Vuelo más alto, cada vez me lo merezco He vuelto, pretendo, brindar mi arte al cien por ciento Por cierto, acaba, acaba un poco de lo que te traigo Traje el condimento para el resto de tus años Vos pone el mantel que ahora existen los videos Ahora no pienso salir de nuevo a los recreos Porque, porque, porque ahora estoy en juego Preparada y lista pa' salir con todo en esto Enfocada y sola pa' aprender lo que rodea Toda mi carrera solo necesito eso Ey, 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 vivo para el arte Por y para, de una forma estresante Fueron años obligadas a brindar un arte Que no era mío, una forma intimidante Ya, de sacarme la seguridad Dentro de la música, en la realidad Ahora no hay pretexto, para darlo ya En la independencia, la que va a brillar Siéntelo, mira cómo lo hago Fácil, siente cómo lo hago Siente, mira cómo lo hago Fácil, siente cómo lo hago Tranquiando, voy meneando En el video va a flotar Nadie me para porque hace tiempo que tengo guardao Tu, tu, este flow que encuentro Me lo creo sin pensar Con el bien en el estudio Rompiendo la cápsula Mira cómo lo hago Siente cómo lo hago Mira cómo lo hago Siente cómo lo hago Hola, yo creo Mira cómo Siente cómo lo hago Mi amor